Bienvenidos a Romelina le explica todo, para el día de hoy les traigo 5 consejos para empezar a leer clásicos, así que empecemos. Me decidí hacer este video porque me doy cuenta que es mucha la gente que quiere leer clásicos, pero que de cierta forma se sienten intimidados por este tipo de libros, y aunque lo tienen ahí como entre sus planes a largo futuro, pero realmente nunca se deciden hacerlo. He estado pensando un rato que es lo que limita a las personas que se sienten intimidados por los clásicos, y fue así que llegué a estos 5 tips, consejos, o 5 cosas que yo les recomiendo si tienen ustedes planeado o quieren leer clásicos, pero se sienten intimidados, o creen que es algo muy difícil, o que necesitan mucho tiempo, no sé. Muchísimas cosas pueden ser que les pase por su cabeza al momento de plantearse la idea de leer ese clásico que siempre has querido. Número 1. No tengas miedo. No dejes que estos libros te intimiden. Yo sé que hay muchísimos clásicos como Los Miserables, o Crimen y Castigo, El Nombre de la Rosa, que de sólo ver cuántas páginas tienen, y la miniletra con la que están editados, yo sé que dan miedo. Pero tranquilos, no todos los clásicos son igual de densos. Así que por favor, hay que sacarnos esa idea de la cabeza. Número 2. Empieza fácil. Si tú no tienes experiencia en lectura de este tipo de libros, yo te recomiendo que dejes estos clásicos que te imponen para después. Tal vez la mejor opción sería empezar con clásicos infantiles, o algún cuento corto. Créanme, hay bastante de dónde escoger, y no sólo se tienen que limitar a esos típicos clásicos de los que la gente siempre está hablando. Yo creo que para leer este tipo de libros, sí se necesita un poco de práctica, porque nos vamos a enfrentar en ellos a palabras que no conocemos, ideologías a las que no estamos acostumbrados, y muchas otras cosas que pueden llegar a confundirte. Así que si tú no le has agarrado la onda a este tipo de escritura de otros tiempos, yo sí creo que puede llegar a ser una lectura aburrida y desesperante. Entonces les repito, empiecen fácil, y no porque un libro sea infantil significa que uno como adulto no lo pueda leer. Así que al final les voy a dar algunas recomendaciones de libros que les pueden ayudar a empezar. Número 3. Busca un libro que te emocione. Pero que de verdad tengas muchas ganas de leer, porque esa puede ser la diferencia que te motive a terminar con la lectura. A lo mejor tú tienes como reto, no sé, leer Ana Karenina, porque te han dicho que es buenísimo, y un día te obligas a leerlo. Si no estás en el mood y no acostumbras leer este tipo de libros, lo más seguro es que no vayas a terminar con la lectura. Así que busca ese libro que de verdad te nazca a leer. Para guiarte un poco, a lo mejor puedes leer las reseñas. Cuando yo tengo muchas ganas de leer un libro, pero lo estoy dudando porque siento que puede ser que no me guste, o estoy muy indecisa, me meto a Goodreads, y me pongo a leer lo que la gente opina de ese libro, qué fue lo que les gustó, qué fue lo que no les gustó, y lo bueno que esta aplicación te puede evitar las reseñas que contienen spoilers, poniéndote un mensaje previo diciéndote que no leas esa reseña porque contiene spoilers. Así que tranquilo, si necesitas ayuda para decidir tu lectura, puedes buscar entre las opiniones de las otras personas para guiarte y decidirte si de verdad tienes ganas de leerlo o lo mejor lo dejas para después. Número 4. No te des por vencido. A lo mejor tú ya tienes la lectura que siempre has querido, y estás emocionado mil por empezar, y cuando ya estás leyendo, simplemente no puedes conectar con la historia. Tengo que contarles que hay veces que yo creo que no estamos preparados para cierto libro, porque por ejemplo, cuando yo era más joven intenté leer 100 años de soledad, y no pude porque me moría de aburrición, y fue hasta mis 27 años que logré terminar con el libro. Y creo que fue porque ya estaba en el momento adecuado, con las ganas necesarias para conocer a la familia Buendía. Así que no te preocupes ni te estreses si no puedes acabar un libro, o si sientes que no es el momento adecuado, déjalo y mejor lee otra cosa que quieras. Y darle la oportunidad a ese libro dentro de unos meses, donde a lo mejor ya no tengas tantas presiones, o que a lo mejor después de vivir ciertas cosas, te sientas más emocionado por esa lectura, o que conectes más con esos personajes. Entonces, dale una oportunidad para después, y repito, no te des por vencido. Consejo número 5. Poco a poco. Si no tienes la costumbre de leer continuamente, tal vez aventarte un clásico de jalón puede resultar algo tedioso y cansado. Así que poco a poco, de plano, si no lees nada, yo te recomendaría que empezaras leyendo solamente 10 minutos al día. Pero que de verdad le dediques esos 10 minutos en mente y alma al libro, y así le puedes ir haciendo continuamente en tus tiempos libres, hasta que la historia te atrape, y en vez de querer leer ya 10 minutos, vas a querer continuar con 15 y con 20, y así poco a poco. Pero eso sí, tienes que ser constante, porque si lees 10 minutos hoy, y otros 10 minutos la próxima semana, obviamente en tu cabeza ya no va a conectar un capítulo con otro, y no, no, no vas a continuar. Tienes que leer al menos 10 minutos al día. Y con estos 5 tips, pasos, sugerencias, creo que es más que suficiente, porque de verdad que leer un libro clásico no es nada del otro mundo, no es algo que no pueda hacer cualquier persona. Simplemente es constancia, querer y tener ganas de hacerlo, y pues dedicarle un tiempo al libro. Yo sé que a veces estamos muy ocupados, porque la gente trabaja, y tienen familias, y tienen muchísimas cosas que hacer, pero siempre encontramos 10 minutos. Si tenemos una hora para ver un capítulo de alguna serie de Netflix, o ir al cine, yo creo que con 10 minutos al día, para empezar con ese libro que siempre has querido leer, es más que suficiente. Y ahora les voy a recomendar algunos libros, con los que yo pienso que es fácil empezar a leer clásicos. La primera opción son libros de cuentos cortos, obviamente, pues que sean de autores, ya conocidos, por haber escrito libros clásicos. Por ejemplo, yo acabo de terminar con este libro, que es Cuentos de Amor Victorianos, que trae demasiados cuentos de distintos autores, que yo siempre había querido leer, pero que me imponen un poco, y me da un poco de miedo, otros que ya conozco. Y bueno, fue bastante sencillo leerlo, porque los cuentos no son muy largos, entonces, en una sentada de media hora, puedes leer 3 cuentos. Entonces, yo creo que, para aventarte un cuento al día, está perfecto, si es que tú no lees continuamente. Otro libro que tengo, es este de Cuentos de Hadas Victorianos, que es muy parecido a este, solo que en este son cuentos de hadas, igual de varios autores. Este todavía no lo he leído, porque está en inglés, y este es un libro que yo quiero utilizar, para empezar a adentrarme en las lecturas en inglés, poco a poco. Entonces, ahora imagínense leer clásicos, y en inglés. Bueno, este ya es otro nivel, que incluso yo me he estado esperando, porque no creo estar completamente preparada, pero como ven, es mi opción también, para empezar a sumergirme en estas lecturas. Entonces, les recomiendo este tipo de libros de cuentos. Otra opción que tienen, son los cuentos infantiles. Y bueno, son muchísimos, muchísimos, las opciones que hay, puede ser, no sé, ahorita se me vienen a la mente, Peter Pan, o Heidi, como el que tengo aquí, o la pequeña princesita, el mago de Oz, o Alicia en el país de las maravillas, o puede ser también los cuentos de Hans Christian Andersen, o los hermanos Grimm. Así de sencillo es empezar con esto. Y haciendo una mención especial, quiero comentarles que esta autora, que escribió a Little Princess, Frances Hudson Burnett, tiene varios libros, que creo que son perfectos, para empezar a leer clásicos. Tanto este, como El Jardín Secreto, se te van a ir, como si nada. Y son cuentos, que sí, están destinados hacia los niños, pero que son maravillosos, y que como adultos, se disfrutan muchísimo. Otras opciones son, los clásicos, como que todo el mundo conoce, y si te gustan las películas de Jane Austen, o tipo Bridget Jones, o los chick flicks, a lo mejor también te pueden gustar, los clásicos, tipo Mujercitas, que siento que también es otro libro, que no puede fallar, que una vez que conoces a la familia, que nos describen en este libro, no puedes parar de leer. Y de este tipo, también hay otras autoras, como Jane Austen, o como las hermanas Bronte, y yo hace poco leí este libro de Anne Bronte, que se llama Agnes Grey, que también es perfecto, es súper livianito, ligerito, y lo lees en una patada. Entonces, si quieren también saber de este libro, por acá les voy a dejar el video, donde les platico más de esta novela. Y como no puedo tener un video, en el que hable de clásicos, sin mencionar a Jane Austen, los que les recomiendo, de la autora para empezar, es el tan querido, y obvio, orgullo y prejuicio, que no puede faltar, en esas primeras lecturas de clásicos, siento que sí, a veces puede resultar, un poquito difícil, en cuanto a las palabras, o esa forma de, en la que dialogan, los personajes, que a veces uno le pierde el ritmo, cuando no está acostumbrado, a esta forma de escribir, y sí, a veces te tienes que poner, a buscar palabras, o significados, o cosas extrañas, que mencionan, pero que una vez que ya, tienes leídos, algunos clásicos, ya pues vas por el contexto, entendiendo a qué se refieren. Otro también es Persuasión, que es un libro, muy diferente a Orgullo y Prejuicio, pero bastante igual, de fácil de leer, siento yo que Jane Austen, es una autora, que cualquier persona, puede disfrutar, pero si lo que tú buscas, es más como una comedia romántica, que tenga momentos graciosos, y una heroína, pues como más alegre, juvenil, también está Emma, y este es uno de los libros, que más me, siento que se pueden conectar, con los jóvenes de ahorita, e incluso tenemos, esta adaptación de Clules, que es maravillosa, y pues bueno, si las historias de Jane Austen, se pueden contar, de forma contemporánea, creo que cualquier persona, se puede conectar con ellas, y si te han gustado, estas películas, que ya son clásicos, del cine, actual, probablemente también, te puedes conectar, con estos libros, tan solo le tienes que dar, la oportunidad, pero si lo tuyo, son las aventuras, y los, libros más como de terror, también hay para ti, tenemos libros, como Frankenstein, que es imperdible, no puedo creer, que me haya tardado, tanto tiempo, en leer este libro, de verdad, que es maravilloso, así como este libro, tenemos muchísimos otros, como Drácula, o Dr. Jekyll, y Mr. Hyde, o también, el llamado del Cthulhu, son muchísimos, los clásicos, que pueden considerarse, como de terror, que están esperando, para que los lea, o si de aventuras se trata, tenemos también, todos los libros, de Julio Verne, como ven yo, tengo estos, que leí de muy joven, que son de la biblioteca, de mi abuelita, y que pronto, espero releerlos, porque ya no recuerdo, nada de ellos, solamente que me hicieron, pasar un buen rato, estos por ejemplo, son 5 semanas en globo, y un capitán de 15 años, pero también quisiera leer, La vuelta al mundo, en 80 días, y viaje al centro de la tierra, y otros libros, que a lo mejor, también te pueden llegar a interesar, son La isla del tesoro, o Robinson Crusoe, o también uno, de los primeros clásicos, que yo leí, fue Los viajes de Gulliver, que ya ni siquiera, tengo ese libro, y estaba increíble, porque era ilustrado, pero creo que también, era de la biblioteca, de mi abuelita, y se lo regresé, pero también, es una opción, muy muy buena, entonces como ya vieron, hay clásicos, para todo tipo de personas, y todos los gustos, o sea, no todos los clásicos, tienen que ser, dramones, intensos, no sé, siento que los clásicos, a veces, la gente, tienen como en mente, que son como, siempre en la misma historia, como que es el libro, aburrido, por excelencia, y para nada, hay libros infantiles, hay libros de aventuras, hay libros de terror, la lista continúa, y continúa, y de hecho, me había detenido, un poco, hacer este video, porque yo no soy, no tengo, una gran cantidad, de libros leídos, a pesar de que, leo bastante, no me siento, la más adecuada, para estar, diciéndole a la gente, cómo leer clásicos, pero bueno, en mi experiencia, estos cinco puntos, puede ser que te ayuden, porque es lo que, yo trato de decirle, a mis conocidos, cuando me dicen, cómo le haces para leer, tantos libros, o cómo le haces para leer, tal clásico, a mí me aburren, o yo no encuentro, el tiempo, para hacerlo, en fin, trato de hacerlo, como desde la perspectiva, de que, lo que yo le contaría, a un amigo, o lo que yo le recomendaría, a alguien que conozco, para que se adentre, en este tipo de lecturas, más nunca, porque yo sea, una gran conocedora, de clásicos, así que, espero que, de alguna forma, este video, les ayude, y si, ustedes tienen, algún libro clásico, que quieran empezar, por favor, cuéntenme, en los comentarios, cuáles son estos libros, o por qué es, que no los han leído, o qué es, lo que tienen en mente, para leerlos próximamente, y si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete al canal, o dale a la campanita, para que YouTube, te avise, cuando hay un nuevo video, por acá, también te voy a dejar, mis redes sociales, para que sigamos, platicando por allá, y para que te enteres, de lo que estoy leyendo, en tiempo real, eso es todo por hoy, y espero verlos pronto, aquí, en algún otro video, hasta luego, y y y y y y y y y Gracias por ver el video